Aquí está San Martín y acá está Junín. Ambos son los principales productores de cacao en el Perú. Ellos dos logran darnos el título de octavo productor del mundo de cacao. De hecho se pasó de excelente calidad. ¡Perú! ¡Perú! ¿Qué esperabas? Actualmente hay una alza enorme, histórica, del precio del cacao. En la región de África Occidental se produce más del 60% de todo el cacao que consume el planeta. Esta zona está teniendo problemas de factores climáticos y de plagas. Lo que origina que la productividad sea menor. Y el productor principal, el que abastece 60% de todo lo que consume el mundo, está teniendo problemas de producción. Imagínate el agujero que está dejando. Una demanda insatisfecha que necesita cacao como sea. Y eso por supuesto es una oportunidad que nosotros debemos aprovechar. El Perú, productor de cacao, debe aprovechar la coyuntura 2024 de alza de precios, no para cobrar más necesariamente que bueno, no. Para invertir en tecnología y en mayor productividad, y que nos sirva de palanca para ganar mercado. El precio del cacao está llegando a más de 9 mil dólares por tonelada. Y para ti, para mí, que somos simplemente consumidores del rico chocolate, aprovechemos ahorita que no está tan caro, ¿no? Vayamos a la oedita y... Porque en un futuro muy cercano podrían aumentar de precio. Perú, país de ti. Comparte esta info para que más peru no se enteren. Ya sabes, ¡ah! ¡Chau!